Parte de los bienes inmuebles del municipio resultó que han sido cedidos, incluso escriturados, al gobierno del estado de una manera irregular. En septiembre del 2018, ya a punto de entrar nuestra administración, mediante un oficio firmado por el licenciado Gustavo Ortiz, secretario de Administración e Innovación del gobierno del estado, mandan escriturar a nombre del gobierno del estado el parque principal, que es un parque que evidentemente es propiedad del municipio de Campo. Ese es un tema legal al que le vamos a dar seguimiento, definitivamente esto es algo ilegal y le vamos a dar seguimiento para que regrese al municipio.